La diferencia es que es un mata-mata. En la fase de grupos tienes la chance o se te permite perder un partido y poder clasificar igual. Ya en esas instancias, si ganas continúa y si pierdes te vas a parar la casa. Yo creo que es un equipo muy bien trabajado, estructurado, con jugadores jóvenes que tienen ambición. Jugadores con un poder ofensivo importante, son el equipo más goleador del torneo, tienen el goleador. Pero también estoy seguro de que nosotros tenemos nuestras armas, tenemos equipo para jugar frente a cualquiera. Respetamos al rival, pero sin ningún tipo de complejos ni miedos. Gracias por ver el video.